Mary Cassatt, mujer con collar de perlas en un palco. Mary Cassatt se trasladó a París en 1865 para continuar su formación artística. Desde 1868 participó asiduamente en las exposiciones del Salón. Fue además la única artista norteamericana en participar en varias exposiciones de los impresionistas. El retrato de una mujer con collar de perlas en un palco se presentó primero en la Cuarta Exposición de los Impresionistas, donde se dedicó una estancia a las obras de Mary Cassatt con motivos del teatro y de la ópera. Este cuadro fue uno de los pocos que se vendieron en la exposición. El contacto con los pintores impresionistas se estableció sobre todo a través de Degas, que se había convertido en su amigo y mentor. Al igual que Degas y Renoir, también Mary Cassatt reprodujo los grandes teatros y la ópera de París como centros de la cultura y de la vida modernas. Con su brillo noche a noche y la multicolor afluencia de público, ofrecían numerosos motivos. En sus cuadros del teatro, Cassatt se concentró no tanto como hizo Degas sobre lo que ocurría en el escenario o en el foso de la orquesta, sino que dedicó su atención al público femenino. Son las espectadoras del teatro las que, en sus cuadros, se convierten en objetos de observación, por un lado por las miradas del público, por otro por la mirada del observador del cuadro. El tema del teatro pasa a un segundo plano, pues constituye tan sólo el marco en el que se presenta la espectadora. La exhibición del atractivo físico, ya sea paseando en el parque o asistiendo al teatro, forma parte del papel que desempeña la mujer burguesa a finales del siglo XIX. Las espectadoras de Mary Cassatt parecen ser conscientes de ello. La mujer del collar de perlas es observada en su palco por el público que aparece en el fondo del cuadro. Ella, a su vez, no mira al escenario, sino a los puestos del palco que aparecen en el espejo detrás de ella. Al situar un espejo inmediatamente detrás del sillón rojo, Cassatt consigue un sorprendente efecto espacial. La elegante curvatura de los puestos del palco sólo se aprecia en este reflejo, que es lo que crea este efecto espacial curiosamente plano. La luz refulgente de la lámpara de araña no sólo se vierte hacia adelante, por encima de la mujer del collar de perlas, sino que con el reflejo produce un contraluz. La luz brilla sobre sus hombros desnudos y blancos, descansando sobre el guante de la mano derecha, con la que sostiene el abanico. Todo el cuadro parece bañado en una luz roja y dorada. Puede considerarse como una de las obras de mayor armonía cromática de Cassatt.